5. Sin miramientos. La relación de la infanta Cristina con sus hijos siempre ha sido muy estrecha y marcada por la sinceridad, aunque no deja de sorprender su nueva postura, después de que circularan rumores de que había comenzado a transitar por las mieles de una nueva ilusión. 6. Todavía casada con Iñaki Urdangarín desde hace 26 años, la infanta Cristina decidió interrumpir la convivencia cuando se publicaron las fotos de él junto a su novia, Ainhoa Armentia, escenas que generaron un fuerte impacto tanto en ella como en sus hijos, en un intento por diferenciarse de su futuro exesposo. La hija del rey Juan Carlos le habría anunciado hace meses a Pablo Urdangarín, Miguel Urdangarín, Juan Urdangarín e Irene Urdangarín, que habría iniciado una nueva relación sentimental con un viejo conocido suyo. 7. Alexia Rivas, colaboradora de Iñaki Urdangarín, Antena 3, reveló que una amiga en común con Pablo Urdangarín le comentó que la infanta Cristina le contó con lujo de detalles todo lo que está gestando con este misterioso hombre, con el que no puede mostrarse por pedido de sus abogados, ya que le recuerdan que todavía está en trámite su divorcio. 8. Aunque estaban bastante sorprendidos, los chavales habrían reaccionado bastante bien ante el discurso de la infanta Cristina y hasta estarían de acuerdo con que retom su vida amorosa, después del humillante cierre con su padre. 9. Es más, la actitud de Iñaki Urdangarín de esconder su historia con Ainhoa Armentia ha provocado mucho malestar entre sus hijos, en especial en Irene Urdangarín, que llegó a no cogerle el móvil durante varias semanas, posición que depuso debido a la intervención de su madre. 10. Es más, la actitud de Iñaki Urdangarín de esconder su historia con Ainhoa Armentia ha provocado mucho malestar entre sus hijos y hijos y hijos y hijos y hijos y hijos. 10. Es más, la actitud de Iñaki Urdangarín de esconder su historia con Ainhoa Armentia ha provocado mucho malestar entre sus hijos y hijos y hijos y hijos.